¡Hola chavales! Diego, tú que sabes mucho de prismáticos, estoy pensando en comprarme un telescopio. ¿Tú que me recomiendas más, prismáticos o telescopio para observar fauna? Diego, ¿cómo puede ser que en una misma marca vendan telescopios con más aumentos y más baratos que otros con menos aumentos y más caros? En otra tienda he visto que venden un telescopio casi casi al precio de unos calcetines caros y tiene un montón de aumentos. ¿Eso cómo puede ser? ¿Merece la pena comprarlo? A todas estas dudas pretendo dar solución con este vídeo en el que os resumo mi experiencia trabajando estos años como educador ambiental y como productor audiovisual y además os hablo de ejemplos reales, ¿vale? para que no lo memoricéis sino que lo entendáis y así seáis consumidores críticos con un poco más de conocimiento. Voy a utilizar para este vídeo este telescopio que me ha mandado la marca SV Bonny para ver qué opino y lo voy a utilizar de conejillo de indias. Me va a ir muy bien que sea este porque no es de gama alta, lo he considerado de gama media para hablaros así de los aspectos positivos y negativos de los telescopios, pues mejor. Esperad, perdonad que hago un inciso aquí. Mi canal es un canal educativo, es un canal de naturaleza, de educación ambiental, donde hago lecciones cortas y las subo a YouTube. Así que mi canal no es un canal de unboxing, ni de teletiendas, ni os voy a vender flautas en vinagre. El objetivo de este vídeo no es deciros cuál es el mejor telescopio del mercado, deciros qué es lo que tenéis que comprar, ni sé nada de astronomía, ¿vale? Y eso es lo que quiero hacer con este vídeo. Contaros, pues en base a mis años de trabajo, en qué situaciones es mejor utilizar un telescopio, en qué situaciones es mejor utilizar un prismático, por si tuvieseis que adquirir uno y también que aprendáis a distinguir, pues eso, ¿no? Cuáles son los de gama alta, gama media y gama baja, un poco pues sin poder llegar a tocarlo, por eso es una estimación, ni usarlo, pues exactamente igual que como lo haría yo. Pues visto lo cual, senda, ¿empezamos? Venga, empezamos. Las dos primeras preguntas que os tenéis que hacer, que son preguntas responsables, que os tenéis que hacer a vosotros mismos, es con respecto a la luz, qué tipo de luz vamos a encontrarnos habitualmente cuando usemos el aparato y con respecto al tiempo de instalación, cuánto tiempo voy a dedicarle a tomarme mi sitio, ponerme cómodo para la visualización. El nivel de luz habitual que le vamos a ofrecer al aparato va a marcarnos si necesitamos un aparato de gama baja, de gama media o tenemos que irnos ya a uno de gama alta. ¿A qué me refiero con luz? Yo sé que es un concepto difícil de dominar, porque coloquialmente, pues si es de día, decimos que tenemos luz y si es de noche, pues decimos que no la tenemos. Es verdad. Pero si profundizamos un poquito, a nivel audiovisual nos daremos cuenta que no todos los días tienen la misma cantidad de luz, ni siquiera un día de invierno tienen la misma luz que un día de verano, y bueno, va cambiando. También el relieve influye mucho. Si estoy trabajando en las marismas o estoy trabajando en una playa, en una zona donde las montañas se abren y una ría muy grande tiene un delta que da al mar, va a ser fácil que en esos ecosistemas haya zonas muy luminosas. Estoy trabajando en la dehesa extremeña, en Salamanca o en la Pampa argentina. Siempre son zonas donde, al ser planas, al ser muy luminosas, van a ser propicias a tener siempre más luz para nosotros, para nuestros aparatos. Si vivo cerca de un parque natural de alta montaña, que es por donde habitualmente voy a trabajar, con zonas muy luminosas y que el tiempo, la luz va a cambiar muy rápido, porque va a depender mucho de esas nubes, de esas nieblas que vienen y se van rápidamente en la alta montaña. Hay ecosistemas que generan por sí mismos zonas más oscuras. Por ejemplo, si estoy trabajando en los bosques frondosos que tengo aquí en Cantabria, me voy a encontrar con zonas con muy poca luz. Si lo que estoy haciendo es avistamiento de fauna en invierno o en cordilleras montañosas, sé que de antemano va a ser muy fácil que me encuentre con zonas de muy poca luz. ¿Y a qué me refiero con tiempo de instalación? Pues es el tiempo que estamos dispuestos a invertir en localizar, detenernos, instalar el aparato de observación y buscar con él lo que queramos para empezar a contemplarlo. Si vamos a hacer senderismo, está claro que vamos a usar seguramente prismáticos, porque lo que prima es el paseo. Por ejemplo, sería una locura cruzar uno de los tupidos bosques portando un telescopio montado. Pues los animales en el bosque me los encuentro por sorpresa y los encuentros duran realmente muy pocos segundos. Mejor, prismáticos. Y ya si encima queréis grabarlo en vídeo como yo, pues olvidaros del trípode y del telescopio. Si quiero ir a las marismas y quiero grabar un somormujo y voy a quedarme quieto esperando a que salga del agua, que sale muy pocos segundos y se vuelve a sumergir. Voy a necesitar, además de mi cámara, unos prismáticos. ¿Por qué? Porque voy a poder rastrear el terreno y localizar posiciones que están más cerca o más lejos más rápidamente que con un telescopio. Pero hay situaciones en las que este tiempo de instalación no es importante. Si sé que enfrente de mi trabajo anida un cernícalo y quiero verlo y sé que el nido no se va a mover de su lugar. Día tras día sigue en el mismo sitio. Pues a priori mejor telescopio. Si quiero compartir el avistamiento de un zorro con los prismáticos desde lejos, pues sería muy difícil. Porque aunque esté cruzando un prado, solo el tiempo que voy a tardar en decirle a la gente dónde está, seguramente el zorro ya lo habría perdido. Pero con un telescopio me va a ser más fácil compartir la localización. En la naturaleza casi toda la fauna se desplaza. Lo que tenemos que hacer para elegir bien prismático o telescopio es imaginarnos en casa cómo se va a producir ese avistamiento. Os voy a poner algunos ejemplos reales. Si pretendo encontrar entre los cientos y cientos de miles de aves que llegan a las marismas en invierno, el único Eider, el único, que se desplaza desde los países nórdicos hasta mi pueblo, lo que voy a hacer es imaginarme en casa cómo lo voy a ver. ¿Lo voy a ver en el aire entre cientos de miles de aves? Pues seguramente no, porque solo hay uno. Lo voy a buscar, lo voy a ver cuando se relaje tranquilo en el agua. Así que lo voy a esperar. Para mí es mejor un telescopio que un prismático. ¿Por qué es especial este ave? Porque sus plumones son un aislante térmico tan bueno que con ellos se inventaron los primeros edredones. Y es muy, muy especial porque no vienen muchos hasta aquí. Por otro lado, si lo que pretendo hacer es pasear por las marismas, porque lo que busco es dar un paseo y me han dicho que hay un ibis sagrado escondido entre las marismas, pues voy a ir fijándome entre las aves que van saliendo volando porque sé que el ibis es muy grande. Y si le veo y encima me hace un 360 grados en torno a mí, pues mucho mejor tener prismáticos que puedo girar, que voy a cambiar rápidamente el enfoque con un único dedo, que telescopio. Otro ejemplo real. Un día hace mucho sol. Apenas hay nubes, pero es invierno, por lo que no tengo toda la luz que tendría habitualmente. Y el nido además está en un acantilado que da al norte, por lo que sé de antemano que va a estar a la sombra. En este caso me acompaña un amigo y llevo dos telescopios, uno de gama baja y otro de gama media. Los instalo sin prisa, con tiempo. Con el de gama media los observo muy bien, pero con el de gama baja no, se ve todo muy oscuro. Así que acabamos compartiendo el de gama media y bueno, hemos cargado con el de gama baja para nada. Al día siguiente me comenta un amigo muy experto que ha ido él solo. Ha ido extremadamente preparado. Ha llevado un height, ha llevado una silla, está dispuesto a pasar mucho tiempo esperando. Ha llevado un telescopio de gama alta, pero al llegar resulta que la pareja de buitres que habitualmente está en el nido, bueno, está en uno de sus vuelos matutinos en pareja por encima de él. Como no ha traído prismáticos, se vuelve loco tratando de enfocarles con el telescopio y no consigue nunca llegar a verles de cerca. Encima, se pilla un mareo de aúpa y un cabreo por haber perdido todo el día. Resopla. Pero resopla como tu madre. Por eso he pensado que estas eran las mejores preguntas que os debíais hacer a vosotros mismos al empezar. Soy una persona que paseo por la naturaleza, por la mañana y me duele tener que quedarme quieto mucho tiempo y menos cuando no hay nada que ver. O soy paciente y me gusta mucho la espera y conseguir desde lejos captar una foto de un oso pardo o no. O lo que hago es, mira, si me encuentro un oso muy bien, pero yo lo que hago es ir al monte cuando es de día y paseo a las 10, 11, 12 de la mañana. Si no sois capaces vosotros de responder esas preguntas, yo no voy a saber decidir mejor por vosotros si es mejor un telescopio o un prismático. ¿Hasta ahí claro, no? Seguimos. Los aumentos y la apertura. Mirad, igual que ocurría con los prismáticos, que cada aparato tenía como una matrícula que lo definía, con los telescopios ocurre lo mismo. Normalmente está compuesto por tres números. En mi caso, 20-60 por 80. ¿Qué quiere decir? Los primeros dos números, el 20-60, son el número de aumentos que tiene el telescopio y el 80 son los milímetros que tiene de lente objetivo, de apertura. Normalmente trabajo con el menor de los aumentos puesto en el telescopio, con el 20. Así tengo más campo de visión y me va a ser más fácil encontrar en la naturaleza ese animal o eso que estoy buscando para mirar. Y luego, si quiero y si tengo buena luz, puedo arriesgarme y meter todos los aumentos, llegar al 60 aumentos para ver muchísimo más ampliado el objetivo. La pregunta del millón, la que más nos hacemos los novatos. Mirad, ¿por qué dentro de una marca encuentro modelos que tienen menos aumentos y son mucho más caros? No es tan importante el número de aumentos que trae de por sí el aparato, sino cómo llega a esos aumentos. ¿Cómo llega en cuanto a color, en cuanto a nitidez? Si es de gama baja el telescopio y trabajamos con el máximo de aumentos, vamos a verlo todo súper oscuro. A no ser que sea un día con muchísima, muchísima luz o un estadio de fútbol con muchísimos focos iluminados, vamos a perder casi toda la imagen. Si es un telescopio de gama media, bueno, no vamos a soler utilizar esos aumentos, el máximo de aumentos lo tenemos ahí, porque si lo utilizamos, decae un poco la imagen. No mucho, pero algo sí. Y si tenéis la suerte de tener un telescopio de gama alta, no os vais a tener que preocupar mucho de la luz y vais a poder sacarle el partido a todos los aumentos. El tercer número de la matrícula nos habla de los milímetros de apertura de lente. Cuanto más grande, normalmente mejor. ¿Por qué? Cuanto más grande sea la lente, más luz va a poder captar el telescopio, con más luz va a trabajar y más nítido veremos las imágenes. Ahora bien, cuanto más milímetros, más grande es la lente, más grande y pesado se nos va a hacer el telescopio. A mí personalmente me parece una variable un poco estúpida cuando intentamos comprar un telescopio y nos hablan de los gramos que pesa, que si no 200 gramos, que si 1200 gramos. Creo que la diferencia realmente en la práctica no existe, porque el peso va a caer en el trípode. No es como un prismático, que sí que es verdad que agradeces, que no sea muy pesado, que lo llevas colgado del cuello y que tienes que estar levantándolo y manteniéndolo en alto todo el rato. Y esta es una de las variables por las que yo me atrevo a decir que el telescopio SV13 es un telescopio de calidad media. Yo puedo utilizarlo muy bien con 20 aumentos, aunque haya poca luz en el ambiente. Puedo utilizarlo con 30, pero con 60 es mejor enfocar a laderas soleadas, a partes soleadas de la naturaleza. De todas formas, pues no es decir poco poder utilizar un telescopio con 20 aumentos. Para que os hagáis una idea con mi cámara, así es como se ven las cosas al natural, o sea, con un aumento, con 10 aumentos y así con 20 aumentos. O sea que al final, yo cuando trabajo con un telescopio, lo suelo tener en 20 aumentos, si eso le meto un poquito más, pero es una cosa que no acabo tocando. Toco el enfoque y disfruto con el telescopio así. Como ya os hablé de esto en el vídeo de los prismáticos, que os lo dejo por aquí y es un poco tedioso, lo voy a resumir muy rápido, pero el que quiera saber más, por aquí está. Al final lo que os contaba es que en los recubrimientos que le dan a las lentes que llevan estos aparatos por dentro, hay como cuatro recubrimientos diferentes y todos tienen un nombre como muy grandilocuente y muy engañoso, tal que puedes estar comprando un aparato que sea de la peor calidad de recubrimiento y decir, ah, está recubierta las lentes. Bueno, pues os lo dejo por aquí. Quedaros con los últimos dos nombres, ¿vale? Con los mejores, multicoted y fully multicoted. O sea, totalmente, pero súper recubierto. ¿Por qué? Si veis eso escrito en el envoltorio de un telescopio, es que tiene un recubrimiento muy bueno. Si no tenéis ese recubrimiento, no vais a encontrar nada respecto al recubrimiento, porque cuando el recubrimiento es malo, les da vergüenza y no lo ponen, ¿vale? Para que los novatos caigan. Así que si no encontráis un recubrimiento de estos, temeros lo peor. También deciros que existe un nuevo tipo de lentes, que son las lentes HD, High Density y las ED, Extra Low Dispersion Glass. Que bueno, estas son de lo bueno a lo mejor, pero claro, ya son para bolsillos, no de bolsillos de currantes, sino para bolsillos un poco más grandes o gente que sea capaz de ahorrar más para adquirir uno de gama alta. El campo de visión. Esta es una variable que no la busquéis en aparatos de gama media y gama baja, porque suele ser tan mala que los fabricantes la esconden o no la ponen. Por resumirlo de alguna forma, si observamos a un poti que se va gritando hasta los mil metros de distancia, el campo de visión es la cantidad de terreno en metros que abarcamos alrededor de Macaulay-Colkin. Concretamente, esta medida la usan mucho los usuarios avanzados, porque al meter mucho aumento, si no tienes mucho campo de visión, podrías estar perdiéndote una parte muy importante del evento. Pero como os digo, en gamas medias y bajas de telescopios, los fabricantes suelen esconder este dato, así que si no os lo especifica, mala señal. Trípodes y rótulas. Mirad, os voy a dar un consejo que me dio a mí un amigo mío hace muchos años y no le hice caso. No me lo tomé en serio y ahora es lo que recomiendo a mis amigos. Tenéis que invertir tanto dinero en el telescopio como en el trípode y la rótula, que es la parte que tiene arriba que nos permite girar con el trípode ya quieto. ¿Por qué? Mi amigo me dijo que si no invertía tanto en el trípode como en el telescopio, no iba a poder utilizar el telescopio para nada, sobre todo cuando trabajamos con el número alto de aumentos. Un telescopio, a diferencia de una cámara digital, tiene el centro de masas ubicado lejos del trípode y eso quiere decir que cuando haga un mínimo de viento, este viento típico de estos ecosistemas tan abiertos donde os he dicho que más vamos a utilizar los trípodes con telescopio encima, y trabajemos con el número alto de aumentos, al final va a haber una vibración así acumulada tan grande que va a ser imposible enfocar con los ojos nada. O sea, directamente no vamos a ver nada, no vamos a poder pasarlo bien con un telescopio ni que cumpla su función. ¿Por qué? Porque nos ahorramos todo en el trípode. ¿Por qué solemos ahorrarnos dinero en el trípode? Porque pensamos, un trípode lo que hace es dejar quieto el telescopio, así que cualquier aparato que me deje quieto el telescopio ya me vale. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si adquirimos estos que vienen con las patas rígidas que nos suelen dar de regalo con algunos telescopios de gama baja o gama media, cuando vayamos a un observatorio nos vamos a dar cuenta que vienen con una repisa para posar ahí el aparato y no siempre nos va a caer bien. Hay veces que existe esta repisa, hay veces que no existe la repisa, así que estos tipos de rígidos no los vamos a poder utilizar. Si adquirimos uno barato pero con patas desplegables ese error que se acumula en cada uno de estos pliegues se va a traducir en que al final cuando trabajamos con el número alto de aumentos la imagen va a temblar un poco aunque nosotros a simple vista veamos el telescopio quieto y que no se mueve en el fondo sí que está vibrando. Así que mi consejo tenéis que invertir tanto en el telescopio como en el trípode. Móvil Scoping Mirad, es una palabra que nos hemos inventado para definir este hobby. Es acoplar un teléfono móvil con uno de estos accesorios que no son muy caros a nuestro telescopio para poder observar y sacar fotos al mismo tiempo con la cámara de nuestro teléfono móvil. Es un hobby barateiro. Ya os digo que no son muy caros pero también os digo que las fotos que vais a obtener no son de máxima máxima calidad de momento. Siempre va a haber muchísima pérdida de luz y de saturación. Yo creo que la organización mundial que vela por la veracidad de la publicidad directamente no quiere entrar en este tipo de accesorios de mobilescoping porque no he visto un solo anuncio de venta de uno de estos accesorios donde la foto me parezca real. Simplemente cogen una foto perfecta le ponen un recuadro negro y bueno pues así venden y venden y van engañando a la gente pero como digo es un hobby que yo os recomiendo muy barato y podemos compartir fotos de manera muy rápida y visualizarlo entre todos entre varios al mismo tiempo. Y hasta aquí ha llegado el vídeo espero que lo hayáis disfrutado si os gusta el tema de la naturaleza si os gusta la educación ambiental os sugiero que le echéis un vistazo muy rápido muy rápido muy rápido haciendo clic en mi canal de YouTube es un contenido que creo yo creo que es muy original como os decía es de los pocos canales de educación ambiental que existen y si le dais a me gusta al vídeo o si os suscribís al canal para ver vídeos en otro momento a mí ya me estaréis apoyando un montón os deseo lo mejor un abrazo muy fuerte un besote enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!